muy buenos a todos bienvenidos a redfishing bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a ver algo que creo que os puede parecer interesante a muchos de vosotros sobre todo los que estáis empezando y esa cómo empezaría yo a día de hoy en la pesca que cambia mucho respecto a cuando yo empecé hace en el spinning en concreto hace como 25 años un poquito más ya como lo haría yo como digo pero teniendo la experiencia que ya tengo y como me aprovecharía de las herramientas que tenemos hoy en día y antes no o sea que creo que puede quedar algo interesante como digo especialmente para los que estáis empezando aunque intentará que también puedes aprender algo los que lleváis un poquito más de tiempo así que vamos a echar unos lances y os cuento cómo lo haría yo a día de hoy antes de seguir no os olvidéis de si os gusta este vídeo darle like y suscribiros para no perder los próximos vídeos importante para estar al tanto del canal esto con las lluvias está cada vez peor y no sé yo por dónde bajar sin matarme antes había una especie de pendiente por ahí por la que se podía bajar y literalmente ya no existe joder con el camino alternativo en cualquier momento se desprende todo esto ok que es lo primero que yo haría básicamente copiar así de fácil tenemos hoy en día muchísima información en internet información y desinformación también tenemos que ver cómo nos informamos y de quién pero si copiamos a alguien en cuanto a características del equipo según los que utiliza tipo de señuelos como mínimo tendremos una parte del trabajo hecha obviamente eso antes no existía no se podía hacer eso la información era ultra limitada mucho más antes de internet por cual hoy en día herramienta perfecta coger y copiar a alguien que esté sobre todo una zona cercana a la nuestra más cercana posible porque los peces según la zona cambian de costumbres lo que me funciona aquí puede que no os funcione en otras partes de la geografía española y zonas no tan lejanas de hecho o sea que es muy importante tener en cuenta esto simplemente como os digo no hace falta que sea el mismo material pero sí algo de características similares a alguien que ya esté teniendo éxito que ya haga lo que nosotros queremos hacer obviamente en este vídeo estoy obviando el que queremos pescar o cómo queremos pescarlo básicamente porque me estoy dirigiendo a gente como os decía antes que está más bien empezando por lo tanto al empezar no tenemos tanta capacidad de elegir obviamente ni siquiera sabremos muchas veces qué es lo que más nos gusta esto lo iremos puliendo con el tiempo digo esto porque a mí personalmente me gusta más por ejemplo pescar en superficie y a veces prefiero sacrificar facturas que sí que serían algo más fáciles con señuelos que hundieran y sé que es más difícil conseguirla en superficie incluso hasta el punto de que algún día te vas a casa sin nada por no haber probado tal vez más señuelos que hundan pero eso como os digo no vas entendiendo más a base que a medida que vas pescando en cambio cuando era un niño seguramente me pasaba como uno de vosotros que os pasará ahora si estáis empezando y si queréis sacar algo y ya está y prácticamente os da igual cómo entiendo que si habéis llegado hasta aquí es porque queréis concretamente con señuelos pero como os digo y tuve mi época de que me daba igual el cómo sacar lo que fuera del agua peces o cefalópodos entonces el segundo paso que haría sería informarme de las especies que tenemos en la zona es que si hemos empezado observando lo que hace alguien piándole pues tal vez ese alguien está capturando x peces porque pesca con un equipo concreto pero a lo mejor en la zona hay otros peces que podemos capturar con otros equipos por lo tanto el informarnos bien de las especies de la zona y de sus costumbres de la especie en concreto que repito pueden cambiar de una zona a otra por eso tampoco te puedes fiar tanto de lo que funciona en un sitio que te va a funcionar en otro incluso para la misma especie pues lo que haría sería básicamente eso informarme las especies costumbres etcétera etcétera sacar la máxima información posible que tenemos a disposición en internet me guiaría seguramente por vídeos de youtube ya que es donde más puedes ver incluso la recogida que hace el pescador para capturar ese pez con lo cual siempre creo que es mucho más interesante que las fotos o incluso más que los espacios escritos algo que tenéis que tener en cuenta también es que las especies cambian sus costumbres en función de la zona o puede que así sea no significa que obligatoriamente vaya a ser así pero os digo esto para que tengáis en cuenta de que si os informáis a través de alguien que no es de vuestra zona cercana pues puede que las costumbres de ese pez los símbolos a los que pica las recogidas que más le gustan pues cambien en función de la zona con lo cual tampoco os frustréis si probáis algo y no os funciona es una cuestión muchas veces de probar hasta conseguir esa experiencia capturar ese primer pez de esa especie y a partir de ahí de tener un patrón que podéis luego replicar si estamos empezando creo que es especialmente interesante recurrir a señuelos que sean fáciles de usar que no requieran muchas florituras por nuestra parte con la caña como son los señuelos con babero aquí le he puesto uno de mis señuelos más efectivos últimamente bueno no fue de bas de ahí muy pequeñito buen lance al ser sin king se mueve prácticamente solo yo le doy tirón citos porque me gusta más además súper brillante con lo cual muchos destellos y hiper efectivo en este caso para rock fishing claro se saca una bajita pero como os decía según los lo más simples posibles de utilizar pues mucho mejor empezaría por los señores con babero como os decía se mueven solos lanzas recoges ya se mueve si quieres ir dándole tironcitos pues mejor porque no significa que siempre pero normalmente mejor porque así da más sensación de un pez una presa que está herida con lo cual el pez ya lo identifica como algo más fácil de capturar luego pasaría como segunda opción más fácil vinilos también nos podemos mover más a tironcitos sí que suele ser más interesante depende del tipo de vinilo y hay mil millones de opciones pero son señores que ya de por sí también tienen bastante movilidad al ser blandos por lo tanto suelen ser especialmente efectivos más con cabezas plomadas por el fondo etcétera y finalmente como efectividad aunque ya pasamos ya damos un paso más en la dificultad para moverlo son los paseantes hundidos recuerdo la primera vez que los probé los peces en ese caso espetones literalmente salían del agua obviamente no habían visto nunca a un señor moverse de esa forma y salían del agua para cogerlo acostumbradas a ver solamente minos solamente seguimos con mavero entonces ahí añadimos un plus de dificultad porque muchos nos funcionan mejor con tirones de puntera aunque también pueden funcionar con recuido lineal pero también es verdad que son seguros muy muy efectivos así que estos serían los tres por los que empezaría os prometo que era la primera toma el primer lance que hacía hoy pero quería grabarlo así precisamente porque intuía que podía picar al menos alguna vaca y más con este señuelo que me venía fantástico para introducíroslo como tipo de señuelo como veis no era la única que había el segundo lance otra vez con el mono no fu otra vaca vamos a por más tips estos tips eran como habéis visto bastante generales y ahora vamos con los más puntillistas tips más afilados por así decirlo como por ejemplo tema del equipo cuanto más ligeros sea el equipo nos permitirá capturas más pequeñas puede sonar contradictorio en el sentido de que seguramente queréis grandes peces y si los tenéis y en abundancia oye y da por equipos acordes a esos peces pero si vamos a equipos más ligeros como os decía podemos capturar presas más pequeñas qué ventaja tiene esto que normalmente las presas más pequeñas son mucho más abundantes o sea las presas para nosotros aunque sean depredadores me refiero espero que se entienda lo que quiero decir con esto es que si hay pequeñas vacas podemos pasar un rato divertido sobre todo si estamos empezando y son nuestras primeras vacas con señuelo seguramente nos harán ilusión entonces no nos frustraremos porque el spinning es una pesca realmente que puede llegar a ser muy frustrante muchos me escribís y me decís que lleváis mucho tiempo sin conseguir capturas también lo he vivido en mis carnes y lo sigo viviendo a día de hoy muchas veces me voy sin haber capturado absolutamente nada como os digo sobre todo cuando empezamos puede llegar a ser frustrante porque nos falta esa parte de fe en lo que estamos haciendo es decir cuando hemos conseguido capturas ya sabemos que eso que estamos haciendo funciona con lo cual no nos frustramos no nos cansamos tan rápido y eso nos permite seguir insistiendo hasta conseguir la deseada captura y por eso para hacer un pequeño inciso aquí también es por lo que os comento muchas veces que usáis material de cierta calidad como mínimo o bien que sepáis que funciona por parte de otros pescadores porque si además el material que tenéis no sabéis si puede ser útil o no en la zona que estáis pescando y para los peces que queréis capturar pues es mucho más fácil frustrarse porque ya no sabes directamente ni siquiera si tu material es adecuado si funciona por lo tanto eso también puede desmotivarnos un montón y esta parte más mental digamos puede llegar a afectar muchísimo yo lo sigo viviendo como os digo cuando pesco en zonas que no conozco y es que no es lo mismo cuando he conseguido al menos alguna picada a cuando aún no he conseguido nada y llevo horas ya pescando cuando se consigue esa picada al menos nos motiva mucho más porque vemos que para algo está sirviendo al menos lo que estamos haciendo o sea que por eso especialmente importante por usar material que sepamos que funciona en esa zona y con el cual tengamos fe Finalmente os diría y aunque pueda sonar contradictorio que probéis cosas también raras cosas locas porque muchas veces nos dan esas capturas distintas que a lo mejor no consigue todo el mundo en esa zona y tengo una teoría respecto a lo que se suele llamar la suerte del novato y es que muchas veces se atribuye a suerte del novato se le llama ¿no? entiendo que también en otros ámbitos no solo en la pesca al hecho de alguien que es novato pues conseguir buenas capturas en el caso de la pesca claro y yo creo que es porque simplemente hacen cosas distintas cosas que nosotros lo que ya llevamos cierto tiempo pescando tenemos ciertos prejuicios a lo mejor yo por ejemplo estoy en esta zona y a lo mejor me acuerdo que en esa punta en concreto en esa roquita en concreto saqué un pez interesante y muchas veces tal vez día me salto paso por alto una extensión considerable de zona de pesca vamos a decir dentro del spot porque creo que no va a picar nada porque muchas otras veces no me ha picado nada entonces me salto toda esa zona y tal vez viene alguien novato prueba ahí y justo ese día hay un buen pez allí con lo cual creo que por eso existe esto de la suerte del novato por lo tanto como conclusión a partir de ahí probad cosas raras me ha funcionado muchas muchas veces y por suerte siempre he tenido esta curiosidad y estas ganas de probar cosas distintas que me permiten descubrir nuevas cosas que funcionen ya sea en cuanto al material o ya sea en cuanto a zonas también que a veces parecen no tan efectivas y que al final nos dan sorpresa justo lo que no estoy haciendo ahora que es usar el mono no fugue sé que es súper efectivo y obviamente me está dando capturas pues hasta aquí este vídeo espero que os sirva y os pueda al menos dar algún concepto que os pueda sonar interesante y que podáis incluso aplicar y ojalá os de capturas y si no como mínimo que os motive a seguir que muchas veces es lo es lo más complicado más si estamos solos y no tenemos compañeros de pesca etcétera etcétera que seguro que es la situación de muchos así que si os ha gustado el vídeo darle like compartirlo vuestra red suscribiros al canal para ver los próximos vídeos y más me despido hasta la próxima